Con una tonadita, en realidad tenemos muchas tonadas hoy en día y se llama Buscando Amores así que, compadre, es el baño Vamos a hacer las palmas, chiquitos ¡Ay, ay, ay, ay! Buscando Amores como brinco, un ser libre hecho calizo en un corazón de su riso que necesita una voz ¿Cómo no? ¿Qué vida, qué vida viene? ¿Qué vida, qué vida viene? ¿Dónde se viene? ¿Dónde se va? ¿Qué vida, qué vida viene? 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 A usted le digo de curas que ando buscando a un querer Si me va a corresponder, piense pronto que me apura Adentro a nuestra aventura, con mucha comprensación Usted muestra mi corazón, conmigo nunca en su rebelde Así no habrá padecer, ni de la comprensión Como no, que allá viene, lo que a mí más me previene Cómo que se viene, cómo que se va, lo que a mí me gusta más Dime que te voy, que te voy a hablar con él Dime que te voy, que te voy queriendo Dime que te voy, que te voy, que te voy cambiando a ti Dime que te voy, que te voy queriendo Dime que te voy, que te voy cambiando a ti Dime que te voy, que te voy queriendo Un día de mañana se iba a recorrer la sienta y me encontré con mi prieta que se encontraba. Le dije al punto, no sabe cuánto la quiero, yo soy un guasón sincero que su amor le solicita. Y espero que usted permita que sea su amor primero. El primero de la lista. Dice... ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo mucho dinero Para empezar es tan chico Pero no tengo lo divertido Y soy un paso sincero En un siglo vivido negro Y se va a buscar fortuna Y antes que me cuente una Que recorre el mundo entero Para empezar es tan chico ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¡Dice! ¡Vete que te vive! ¡Vete que te quiero! ¡Vete que te vi! ¡Vete que te doy! ¡Vete que te harí! ¡Vete que te harí! ¡Vete que te harí! ¡Vete que solo! ¡Vete que te tengo que querer! ¡Vete que te tengo que abrazar! ¡Vete que te quiero! ¡Vete que te quiero! ¡Vete que querer! ¿Por qué hicieron? O sea, escuché algo yo cuando dije Miren, que sea mi amor un y medio ¿Qué tienes? Es una metáfora ¡Oh! ¿Una metáfora? ¿Ya? 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 Esta tonada que viene ahora refleja plenamente el sentimiento de los guasos brillantes? ¿Ya? 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 Supe cuando le leí que esta tremenda… Para ustedes y los compadres, para acá ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!